Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. La audiencia para analizar la revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a Jorge Yunda será el próximo diecinueve de julio. A la par, el Tribunal Contencioso Electoral deberá tratar una denuncia por infracción electoral gravísima presentada en contra del alcalde de Quito. Vamos a analizar el tema con Paco Moncayo, exalcalde precisamente de la capital. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con usted, un saludo afectuoso a la audiencia. Quisiera empezar pidiéndole su opinión sobre lo que sucede en la capital. Ha pasado ya un mes desde que el Tribunal Contencioso incluso ratificó esa remoción dada por el Consejo Metropolitano en cuanto a la figura del alcalde de Quito y lo cierto es que cada vez surgen más medidas, más recursos que van dilatando el que ese proceso se pueda cumplir, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido en Quito es algo muy importante y que el país entero debe estar atento porque es el primer caso en que se está aplicando la ley de una nueva forma de democracia, una forma renovada y más rica de la democracia. Porque hay que decirlo, solamente la democracia se perfecciona, las tiranías, las dictaduras, los gobiernos caudillistas, siempre que se perfeccionasen serían peores para la sociedad. Lo que estamos viendo ahora en el Ecuador y estamos experimentando en Quito es la primera vez que la sociedad civil puede aplicar las normas constitucionales y legales que se refieren a la participación directa a los ciudadanos. Lo que está pasando en Quito es un mensaje a todos los que, llegando a una alcaldía, una prefectura o inclusive al país, creen que se han sacado la hacienda que pueden hacer en el país, en la provincia, en la ciudad, en la parroquia, lo que les viene en gana, que la familia se adueñó del poder. Ahora le están diciendo estas valerosas mujeres, este grupo de ciudadanos que han querido dar la cara por la dignidad de Quito y del país, esto se acabó. Ahora la sociedad, no solamente por la revocatoria del mandato, sino por el procedimiento clarísimo del Código Orgánico de Administración de los gobiernos autónomos, ha aplicado para separar a una persona que no ha cumplido, que ha decepcionado a la población, y que tiene gravísimas acusaciones, no solamente de mala administración, sino por actos que tendrán que comprobar la justicia, pero que avergüenzan a la sociedad, como los chats que hemos oído y hemos leído todos. General, pero eso de ahí hace el análisis y la evaluación del comportamiento de la sociedad ante una reacción y un pedido, ¿no? Pero hay esta otra contraparte, que viene por el lado más bien de aquellas instancias a las que se recurre la aplicación o la capacidad de resolver esas medidas que se van dando en el camino, por parte sobre todo de Jorge Yunda, en tratar de permanecer en el cargo, y hemos visto cómo ahora están dos jueces en proceso de investigación por su accionar, y el proceso en base a eso se va dilatando, porque resulta que esas medidas cautelares que fueron otorgadas ahora entran a revisión y pasarán diez días más. Mientras tanto, hay un consejo dividido, se convoca a sesiones, no se conforma el quórum, y la ciudad sigue sin poder contar con la atención que necesita en obras, ¿no? En todos los sentidos. En este caso debemos ver dos, de dos maneras de problema. Por un lado, la democracia es así, la democracia puede ser lenta, la democracia no depende de la voluntad de alguien que ordena, manda, dispone, y todo se hace. Ya no es la época cuando en la sabatina se juzgaba y se sentenciaba. La democracia es compleja, la democracia es difícil. También, desde el otro punto de vista, hay que ponerle mucho ojo a los jueces. Leía en un artículo, en un editorial del periódico ABC de España que decía, un país puede funcionar con un mal ejecutivo, y ha pasado. Un país puede funcionar con una mala asamblea, y ha sucedido, pero lo que no puede una democracia soportar es un mal sistema judicial. Si se corrompen los jueces, ¿qué se puede esperar entonces de los procesos? Los inocentes van presos, los delincuentes quedan en libertad. Mucho ojo a los jueces, y también aquí la sociedad civil puede actuar. De acuerdo a la ley, se pueden organizar veedurías. Yo invito para que la sociedad civil, no nosotros los políticos, los que nos actúan en política, la sociedad civil, organice las veedurías que se pueden hacer para observar los procedimientos de los juzgados. Cuando fui al alcalde, eso dio muchos y muy buenos resultados con ciertos jueces que querían permitir que traficantes son, por ejemplo, tan inocentes. Pero la sociedad estaba atenta, observaba, y se podía corregir y prevenir que estas cosas sucedan. Ojo con los jueces. ¿Y qué esperar, qué esperar del Consejo Metropolitano que hoy lo vemos dividido? Jorge Yunda convoca sesiones de consejo, hoy ha convocado una para tratar la integración de las comisiones para cambiar quizás esa integración de las mismas, y lo cierto que es que ya ha convocado previamente a otras sesiones y no hay el cuórum porque están divididos. Hay un grupo de concejales que ya lo desconocen como alcalde y que están esperando más bien que Santiago Guarderas asuma, pero hay otros que siguen brindándole el respaldo. Hay que ver bien a quién se deben esos concejales que están brindando el respaldo. Aquí hay mano de afuera. Cuando se les ha convocado a que todos se pongan en la camiseta de Quito, que dejen de lado las divisiones cuando se les ha pedido, que piensen en la ciudad más que en sí mismos, que piensen más en lo que les exige la ciudad y no en lo que les exige desde Bélgica el señor que sabemos o desde los partidos, los dirigentes de los partidos o los que ya están haciendo cálculos para las próximas elecciones, cuando les hemos dicho por favor pónganse las camisetas de Quito, solamente ustedes se deben a la ciudad, debíamos haber esperado una respuesta unánime de los concejales, pero esto no ha sucedido así. Le hemos pedido, yo mismo, tantas veces, señor Yunda, por favor, dé un paso al costado. Los alcaldes estamos para solucionar los problemas de las ciudades, no para constituirnos en el problema de la ciudad. Usted ahora es el problema de Quito y es el gran problema que genera una multiplicidad de otros problemas en casi todos los aspectos de la administración. tenga un mínimo de dignidad y lo digo ahora también, señor Yunda, por favor, si en algo usted respeta a la ciudad de Quito, dé un paso al costado, no sea cínico, no enrede los procedimientos, váyase, la ciudad no le quiere más como alcalde, tenga un mínimo de dignidad, por favor, dé un paso al costado. Pero ¿y cómo ve usted el escenario? Y con esto ya voy concluyendo la entrevista general en cuanto a que, por ejemplo, ya la procuradora decía el día de día, la procuradora del municipio de Quito, que si los concejales no van hoy a esa sesión prevista, se podrían comenzar a tomar acciones, sanciones en contra de ellos. Bueno, todas las triquiñuelas que puedan ahora estar aplicando en desmedro la ciudad no les va a dar resultado. Las normas son clarísimas, no hay a dónde perderse y esas normas se han aplicado de una manera severa y correcta, de manera que cualquier amenaza que salga del lado de los obsecuentes del señor Iunda es una amenaza que no tiene ninguna razón de ser y no va a surtir ningún efecto. Iunda, para los quiteños, ya no es el alcalde nuestro, debería irse, no debería enredar un proceso que además lo tiene perdido y que deja otras sospechas. ¿Por qué esa angustia de seguir actuando como alcalde cuando ya legalmente no lo es? Está acudiendo a procedimientos, vuelvo a decirlo, la democracia es complicada, pero él ya no es alcalde de Quito y pueden amenazar a los concejales que han cumplido con su deber, que han cumplido con Quito, que eso no les va a dar resultado. La opinión de Paco Mocayo, ex alcalde de Quito, a quien le doy las gracias por haber estado con nosotros esta mañana, general. Gracias a usted. Que tenga un buen día.